...más punteros de este país. Construido con fondos europeos, con unas instalaciones de más de 32.000 metros cuadrados... De altísima tecnología, de última tecnología. ...que, bueno, que como en este país todo se sabe, luego con el tiempo seguramente sabremos cómo se financió aquello y dónde fue parte del dinero de los fondos europeos. Lo dejo ahí para que los colegas valencianos también investiguen eso. Pero realmente los políticos que se han llenado la boca a decir en los últimos años que una de las formas de salir de esta crisis económica es la inversión en IMAX, de Masí, que recorten precisamente de esto, es absolutamente vergonzante. No, yo no lo puedo considerar de ninguna manera un éxito. Es un fracaso rotundo del modelo de sociedad que tenemos y del modelo impositivo que tenemos. O sea, yo creo que el otro día nosotros en el país dábamos una encuesta en la que una parte muy importante de la gente, demostrando que la gente es bastante sensata, una parte muy importante de la gente cuando le preguntaban decía ¿Usted está dispuesto a que le suban los impuestos si con eso mantenemos los servicios sociales, mantenemos este tipo de cuestiones, mantenemos la investigación, cosas que son fundamentales para un país? Es que cuando se habla de recortes, hablamos con una ligereza de los recortes y hablamos con una ligereza de recortar en las autonomías como si fueran unas despilfarradoras terroríficas que solo gastan... Que no lo son. A tu entender no lo son. ¿Puedo explicarme si me lo dejas? A lo mejor lo consigo. Vamos, que tenemos dos casos ahora mismo en los tribunales de justicia que son el ejemplo de que no se ha despilfarrado en las comunidades autónomas. Eso es delictivo. Eso no es una cuestión de despilfarro. El 95% del dinero que se gasta en las autonomías... Otra cosa es que hagan la estatua de Fabra lamentable. Otra cosa es que hagan un aeropuerto lamentable. Otra cosa es que tal... Un aeropuerto. Varios aeropuertos que no se utilizan. Si no te estoy discutiendo eso, te estoy diciendo que hay despilfarros sin duda. Que son unas despilfarradoras y que hay que recortarles la mitad del dinero porque todo el dinero que gastan es en tonterías. No es verdad. Yo no he cifrado cuánto hay que recortarles de lo que... No, pero es que lo que le van a hacer... Que hay que poner unos criterios de gasto y que desde luego que son absolutamente recortables los presupuestos de las comunidades autónomas, sin ninguna duda. Pero no, ya han sido recortados. Llevamos tres años de recorte. No, muy poquito. Muy poquito, Carlos. Bueno, a ti te parecerá poco. Yo lo único que te digo es que con el recorte... Si se hubiera recortado no se hubiera doblado el déficit público de las comunidades autónomas. Es que lo que ha pasado en las comunidades autónomas fundamentalmente y lo que ha pasado en España es que se han desplomado los ingresos. Los gastos no han subido significativamente. Han subido ligeramente en algunos casos, pero lo que se han desplomado son los ingresos. Nos hemos ido a déficit público brutal, sobre todo porque los ingresos se han desplomado. Se han desplomado un 35% de la recaudación de las sociedades. Las comunidades autónomas no es que gastaran más de lo que tenían. Gastaban lo que tenían... No, no, gastaban más de lo que tenían. Sí, gastaban mucho más de lo que ingresaban. Sin duda, pero si yo no discuto eso. Que no se han recortado, por ejemplo, televisiones autonómicas, embajadas fuera de España, que siguen existiendo. Que sí, si yo no discuto eso y coches oficiales y lo que queráis y dos huevos duros... No, los coches oficiales sí que son los cacahuetes. Pero el 90% del gasto es en sanidad, es en investigación, es en educación. Ese es el gasto fundamental. Y cuando van a hacer recortes, cuando un gobierno autonómico... Yo hablo todos los días con presidentes autonómicos, es mi trabajo. Cuando se ponen a hacer recortes y les dicen, tiene usted que recortar 3.000 millones de euros, lo que recortan es inversión pública. ¿Qué es lo que están haciendo todas las autonomías del PP? En el presupuesto del año que viene tienen los presupuestos de inversión pública prácticamente a cero. Como lo tiene Castilla-La Mancha, como lo va a tener Extremadura, como lo va a tener la comunidad valenciana. Y lo que hacen es recortar cosas que crean tecnología. Y sobran funcionarios. Ya hay funciones que... Sobran funcionarios... Tres administraciones y cuatro. Pero si el 85% de los funcionarios en las comunidades son educación y sanidad, así es que lo que vamos a recortar con los 40.000 millones de euros es que hay que dejar de engañarse. Los 40.000 millones de euros que va a recortar el señor Rajoy y que por tanto van a recortar las autonomías, vamos a acabar recortando sanidad y educación. Si es que es así, si es que... Podemos estar hablando de coches oficiales durante meses, pero las cifras grandes son las que son, y son sanidad y educación, y son inversión pública, que va a traer más recesión. ¿Y policías autonómicas? ¿Tú te ha revisado el detalle, el presupuesto de una comunidad autónoma? ¿Tú te ha revisado el detalle, el presupuesto de una comunidad autónoma? Los organismos autónomos, las empresas públicas, las fundaciones... ¿Policías autonómicas? Por cierto, la Fórmula 1 pasa... ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? 10%, 15%, 20% y el otro es 80%. Bueno, bien, 20% seguramente... Seguimos con el debate, pero hay una realidad terrible, y hemos visto un caso, hace tan solo unos minutos, una investigadora que está en el paro junto a ciento y pico compañeros, que gracias a la iniciativa personal de una madre, que le ha conseguido siete mil y pico euros, puede seguir investigando para solucionar una diabetes complicada. Por cierto, hay más casos. Y Laura Cornejos, esta noticia es Valencia. Por ejemplo, la macrodeuda, el déficit, el despilfarro de la Generalitat Valenciana, pues tiene ahora mismo a 450 colegios, pues digamos, al límite, en una situación muy, muy, muy mala. Pues sí, Antonia, es una situación crítica, como decías, al límite, insostenible, así lo dicen los propios colegios, 450, como tú decías. El gobierno valenciano les adeuda 50 millones de euros, y ellos ya no saben qué hacer para seguir en el día a día, para pagar esas facturas de luz, de calefacción, de personal. Ayer el presidente de la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra, ya dijo que este problema se resolvería en las próximas semanas, pero ¿qué ocurre? Que como esas promesas ya no se han cumplido en otras ocasiones, pues tampoco se lo creen en esta. Mañana van a tener una reunión, estaremos muy atentos a ver qué deciden. Gracias, Laura. 450 colegios, hoy leíamos, primera página del país, que es que alguno puede estar abocado al cierre, porque le deben 50 millones de euros. Bueno, yo creo que hay unas prioridades. ¿Cuánto ha costado la Fórmula 1 en la Comunidad Valenciana? Antes de cerrar un colegio hay que ahorrar en lo que sea, menos en educación, en ciencia. No me tenéis que convencer de la mala gestión de la Comunidad Valenciana, que es una evidencia clarísima, y cuánto ha costado 6.000 millones de euros, lo que ha costado el Palacio de las Artes, la Ciencia de la Ciencia. Entonces, ¿hay o no margen para recortar de diferentes sitios que no sean la sanidad pública y la educación pública? Sí, pero hay mucho dinero que ya se ha gastado. El derroche de algunas inversiones, como los aeropuertos y lo demás, es cierto, si no te lo voy a negar, si es evidente. Y además, algunas cosas incluso acaban en los tribunales. Pero lo que te quiero decir es que eso ya está parado. Y además de eso, de lo que estamos hablando ahora, con recortar 40.000 millones de euros, es del otro. Estamos hablando de recortar educación y sanidad. Y por eso, cuando en España todo el mundo se pone y dice que lo de la subida de impuestos es una locura, a mí lo que me indigna es que no nos lo hayan contado antes. Pero que se plantee una subida de impuestos, a mí me van a subir los impuestos bastante. Porque yo tengo un sueldo que considero justo, pero bastante razonable. Yo siempre digo que ojalá paguen muchísimos impuestos. Por encima de la media. Y a mí no me gusta que me suban los impuestos porque a nadie le gusta que le suban los impuestos. Pero en una situación como esta, en la que están cerrando colegios, en la que están cerrando centros de investigación, en la que se está poniendo en cuestión en el trado del bienestar, a mí me parece increíble la cantidad de gente que hay en este país, como el señor Montoro, hasta hace 15 días, diciendo que lo que hay que hacer es bajar impuestos. Pero estamos locos. Palomera. Bueno, yo creo que la subida de impuestos se podría haber evitado si las comunidades autónomas hubieran hecho sus deberes y hubieran controlado sus presupuestos en el último lustro, por ejemplo. No me voy a ir más allá. Sí, bueno, pero se puede seguir haciendo. Hay alternativa, insisto. Y yo soy de las que cree que la fiesta de la España autonómica y el gasto y el despilfarro que hemos soportado los españoles, fundamentalmente, con nuestros impuestos, se ha acabado. Se ha acabado en Valencia, se ha acabado en Baleares, se va a acabar en Andalucía. Se ha acabado. Mira los presupuestos de inversión del año que viene, de las autonomías. Se ha acabado. Y siguen gastos pendientes por recortar, que son posibles, ¿eh? Lo van a hacer, que lo van a hacer. Policías autonómicas, embajadas, televisiones, que siguen operando las televisiones. Las embajadas, que es un gran escándalo, es verdad, se dice muchísimo... Transcenecia económica menor. 32 millones de euros lo cuantificó la ABC... ¿Se multiplica 32 millones de euros en pesetas? No, no, perdón. Hablamos de 32 millones de euros como si fueran 32 duros. Y policías municipales, que sobran por todas partes agentes con sueldos espectaculares, más que los guardias civiles.